Enhorabueno, salud God save the queen And then the raita Raita Glass of water Este, tuvimos que hacer una pausa Y no Hoy es un día triste Esto se está grabando el miércoles Sí, ya lo veíamos Jueves, perdón Somos como Adela Micha, ya teníamos listo este programa especial Para pues Las noticias, que no han parado No han parado Se nos fue la reina Hermoso ser Se nos fue La reina Valera El día de hoy Pasó en Agogótica, estaban ahí hablando Qué fuerte Qué momento ese, de dar esta noticia tan fuerte en vivo Me estremecí Pero decían que no habría que hablar de ella Que no habría que hacer memes Por los Los iluminatos Los iluminatos Que te dio el mar Anunnakiks Por los grises Los lagartos No se vayan a enfadar los grises Los grises Oye, últimamente ya se ha visto más en el cielo Dross decía que Van a ser drones controlados Con un gran mensaje De sumisión Sí Que sí, justo hay más avistamientos que hace 20 años Lo que se cuestionaba siempre Mausal dice que estamos a nada Y que teníamos cámaras ya a 48 megapíxeles en el iPhone 14 Y no hay un video contundente Que pueda mostrar O sea, sí se dobla Pero El dobla El Hawái El Hawái Dice Hawái O sea Pero qué tal Lana Rhodes 4K Uf ¿Qué? ¿Cuál? Una bloguera A ver, dilo Que es un chismecito rico, eh Ah, sí Este es el especial de la reina, eh El especial de la reina, güey Lana Rhodes Una alfombra, güey No, yo la conocí por el Logan Paul Logan Paul Que tiene como un amigo Y el sueño de este amigo era conocer a esta Actriz porno La más cotizada del mundo Y la lleva Y de cumpleaños se la presenta Hacen química Y se vuelven noviecillos Entonces hacen sus vlogs De noviecillos Y ya, ¿no? De repente cortan Y después en un video sale Que está embarazada Sí Todo muy bien Siguen Ahí va para allá De Santa Fe, güey Siguen siendo sus amigos Blah, blah, blah Tiene al hijo Y obviamente El éxito se mide en podcast Claro Logan Paul tiene uno que se llama Impulsi, pal Uf, sí Y ahí hablan Y ya sabes que en internet Si los pitis son cabrones Todos los acá Empiezan acá Solo dicen que es un güey de la NBA Se habla que son dos posibles Kevin Durant Kevin Durant Hubo un pedo ahí, ¿no? Parecido Acá hay un símil acá Y luego a perder Y pues dicen que es Kevin Durant Este jugador Este muy reconocido Estadounidense, güey O sea, de hecho en el podcast Sí lo dice Pero censura Y se supone que ella dice Por los signos zodiacales Que es Libra Entonces todo coincide Que es Kevin Durant Kevin Durant El padre de esta criatura O sea, de este bastardo Por así decirlo No seas cabrón, güey Porque no es reconocido, güey Sin gloria en este caso, güey Unos reyes Otros bastardos Es correcto Claro, güey Pero si no sabes Chismecito vaya Y está rico Eres bastardo ¿Puedes no recuperar Perder ese título En algún momento Si algo pasa? Sí, 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 sí ¿No? Y ya dices Ya no soy O sea, fui bastardo Fui bastardo Fui Sí Me reconozco como bastardo Pero ¿Quién tendría que solucionar Esta ecuación Para que ya no fueras bastardo? Pues es como este tema De realeza, ¿no? Ya que estamos En el programa especial Pero a ver ¿Un bastardo qué vendría siendo? ¿Cuál es la ecuación De un bastardo? Que es un hijo Fue el matrimonio Ok Y si se casan ¿Siempre vas a ser bastardo? Sí, porque en teoría La esencia es que fue Fuera del matrimonio Concebido O sea, no hay No hay ley como Como una enmienda, güey Al Semibastar Espíritu de bastardo Te ponen Te pueden retroceder algo Pero sigues manteniendo Hay una escala Claro, güey Un contratito por ahí Para que sí Sí, para que siempre seas un bastardo Bastardo ¿Cuántos bastardos Nos estarán ahorita? En el chat, güey Que pongan un copito, güey Los bastardos, güey Que se manifieste el bastardo Nadie lo va a juzgar No, pero el título Yo no lo puse Sí existe Yo ya había nacido No sé Creo que todos Y el término bastardo Ya funcionaba, ¿no? Ya estaba en su apogeo Para el hijo fuera del matrimonio De hecho, en la edad media de ser ese ¿Cuántas películas no tenemos, no? Que el bastardo llega al troll Que el bastardo para acá Que el bastardo para allá Que háblenle al bastardo Que siempre el bastardo Sí, ¿no? Uy, bastardo ¿Qué pasó? Y la pared Ay, mis bizcochos estaban rancios Le dice Un bastardo Han de ver bastardo Como famosos, ¿no? Sí, sí, sí Pues Joan Sebastián tuvo varios Él es Él es Máquina de bastardo José 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 Y Sarita ¿O quién es la? Una de ellas Como mis Sarita El señor internet Acaba de estar Erika Buenfil con Jordi Y su hijo es bastardo De Ernesto De Ernesto Cedillo Jr Edith González Con Santiago Para bastardos Para ir de revés Es bastardo, ¿no? O el otro Habrá una marcha un día Algo así El hijo de la bestia O la hija Ah, también Guau Que hagan un equipo De fútbol Hacen una selección O sea, de igual Más competitiva No sé, güey Sí, sí, sí El de Paco Staley ¿No? Claro Claro Entonces hay mucho más De lo que Incluso, digo A lo mejor En este lugar Pues No digo Nadie sabe Diego Puede ser Una de esas, güey Puede ser En el chat Sí, vale Sí Hay que empezar a adivinar Yo creo que Chocotorro Compré Eso me parece Yo creo que Sí, fíjate que sí Por Pues esta Por su actitud un poco Que se debe De perdonar Para empezar Alberto CM Es bastardo Barbastengas No sé, güey Quizá por ahí Lo de Cry, güey Estéreo Cadillac Estéreo Sí Él en su comportamiento Sí Sí Hay varios No pasa nada Hay varios Sí, güey Sí Y sí Mueve la reina Y nos conmueve Su muerte Ya mandó Piogeño Su video llorando No Conmovido un poco Yo traigo mis Doctor Martín Sir Sir Sí Sí, sí, sí There's a COVID, sir Ahora ya Ya no son Y ahora There's a COVID, sir Sí, sí Más Peaky Blinder, güey Ya Pues es que sí, güey Todos reaccionamos De una otra manera Por ejemplo, yo no he dejado De escuchar Oasis Desde hace 20 años, güey Yo estuve viendo 13 partidos seguidos De la Premier Por Dios Sí Mis Doctor Martín Dije Claro Qué triste Se nos fue Qué triste Se nos adelantó, güey Pensamos que no se iba, ¿no? Estaba el duelo entre Chabelo Y me parece La reina Isabel Era un duelo a muerte Y hoy ya ha perdido Ha perdido la reina Me parece Sí, sí Le ganó Le gastó Sí Sí, sí, sí Oye Y se convierte en rey, ¿no? Este personaje Odiado por Mi rey, más bien Es el mayor Mi rey, güey Él y Fofo Marquez Están Y se llama Reina Consorte A su amante, güey Porque en realidad Es su amante Y ahora Pues es una bastarda Ya se casó Pero ante El fóbulo mundial Pues Le puso el cuerno A Lady Di Con Camila Con Camila El tema de la realeza Es serio, ¿no? Es hasta en las mejores familias Podríamos hacer un episodio Pero sí, ya toma El reinao Con los hombres lobo ahí Y la Lady Di Ahí ya había alguien Con sus manitas bien largas Y pues sí Porque ellos son los Anunaki O sea Las mejores familias Hacían una parodia De toda esta cosa Brutal, ¿eh? Qué difícil De ser A los 76 años Empezar a trabajar Sí, ¿verdad? Te vuelves rey Que además Es cuestionado Por siempre vivir A la falda de la madre ¿No? De ser un inútil Así se le Híjole, me Ese es el saco Que siempre me he puesto En mi vida Yo luego quiero ser empático Con las personas ¿Qué harías? Pues claro que Ya me tocó esta vida Tan riquita, güey Güey, no mames, güey Sí Claro Sí, o sea ¿Qué me pongo a sufrir? Él se hizo como famoso Por este tema de Lady Di Pero hay cientos de realeza Que viven en la sombra Haciendo vivir así Increíble, güey O sea Las amantes, ¿no? Sobre todo Sí, sí, sí Las bastardas En España ¿Cómo se maneja ese tema? El bastardo vive bien Sí Sí, sí, sí Pero bueno Es rey a los 76 años Gente pensó Que nunca lo iba a hacer Que iba a morir Antes que la mamá De hecho decía Es el club de cuervos De allá, factor Javi noble Que en teoría Pudo haber sido Diana Si no lo hubieran matado Se barras, güey Los paparazzi ¿Cómo la estaría recibiendo En el cielo, güey? Uf Dicen como la Rosalía Jajaja Su chiqui, güey El esposo Jajaja A la pala Mascándole el chicle O escupiéndole como Harry A ese Ah, claro Oye, pero su esposo También ya se veía verde El señor cuando muera Del esposo De la reina Ah, ya Sí, verdad Ya 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 estaba Como el emparedado De Homero, ¿no? Sí Para ir a Parque Frenesí Me recuerdo Ya, ¿verdad? Dices ya Ya, ya es justo Ya, ya, ya Es justo, sí Ya descansa, hijo Ah Sí, sí, sí Pero la señora Se nos va entera, ¿no? También Pues una vida muy Gran aficionada Al rugby Te digo Al rugby Pero siempre se vio bien Y ahorita muestran Las últimas fotos Porque esta semana Va a ser el cambio A nuevo primer ministro O sea, este renuncia Este que destaca Todo como copetudo Y cagado El Trump Y entra una señora nueva Y la visita Porque es como el protocolo Y le da las fotos Y ya se ve También ya seca Ya pues Como Como una hoja seca Como papel de China, güey Como papel de China, güey Sí Sí, se nos fue Ya más casual, güey Pues sí, ¿no? Ya sin tanto glamour, ¿no? Porque siempre salía Muy, muy, muy glamour Pues sí, güey Pero estuvo más de 70 años, ¿no? O sea, es un tema importante Es como Pati Chaput y de acá, güey Sí, sí, sí Es como La reina, güey Yo traté de ver la serie Y la verdad me da mucha flojerita Nah, ¿para qué la ves? Nah Pero es muy famosa Y premiada, ¿sí? Dicen que es también muy chismosita Más sencilla Sí, sí Vi una película que sale Esta chica de Crepúsculo Como Diana Claro Y es solo como una parte ya Al final del matrimonio Pero está cagado Porque tiene una casa Para donde pasa Navidad De estos, este Como castillos Los dueños del mundo, güey No, güey Llegan Y pesan a todos Una pesa así como Medieval, güey O sea, grande Y si sales Pesando más Es porque te la pesaste muy bien Festejaste muy bien Entonces eso le decía a Diana ¿Qué pedo con esta gente, güey? ¿En serio? Si es que empieza a cuestionar Los protocolos de la realeza Y es cuando viene El problemita serio, ¿no? Que todo termina Es que El asesinato El asesinato Pues es que son Eres dueño de todo, güey De la ley De todo Sí Entonces puedes hacer Lo que quieras, güey ¿Qué otra realidad tienes En tu cabecha? Estás en el dinero, güey Estás en O sea, tu cara Estás en el dinero Porque más allá Hay gente que es millonaria, ¿no? Con poder adquisitivo Pero el poder político Que tienen este tipo de personas No se compara Con todo lo que podrían obtener Y la forma de vida Porque pueden ser millonarios Desde abajo Y lo vieron todo Pero siempre estuvieron Sí, ellas llevan A este A un nivel Sí, a muchas generaciones Ahí, güey Claro, el tema va a ser Que se empieza a cuestionar La realeza Si debe o no seguir, ¿no? Porque era como El último gran estandarte De este sistema Oye, cae como tal Entonces habrá que ver Qué pasa Si empieza la revuelta De la 4T Porque viven de los impuestos Yo creo que van a militarizar ¿Eh? Viven de los impuestos ¿Sí? Sí, sí, claro Es una parte de los impuestos Pero a ver, a ver Pero ya en lo funcional Y en lo que le da onda Al país Y eso Y si su pueblo mismo dice Yo no tengo pedo, güey En que siga la realeza Sí le da onda a Inglaterra La verdad Es parte de su De su reino En el que siguen creyendo Y sí lo son, ¿no? ¿O no? Sí, a mí me parece Que se identifica mucho Con este Digo, ahora Les gusta Y estos videos ¿Qué tal? Estos acá Que les vale verga Ah, bien vale verga ¿Cómo vas a respetar Alguien con una madre así? Sir ¿Qué estricto tan? Aparte que no les gustan Las canelitas, güey Exacto, güey Acá ya se acaba Lo convence Una mexicana Era rayito, güey El rayito acá le pone El reto canelita Era Yulay Así Como estos videos Yulay, güey Sí A ver si se mueve Yulay se está convirtiendo En Vice, ¿no? Sí Cada vez más Sí, más Oscuro, güey Sí, sí Que pague Que pague primero Pero luego se ven bien Este, actuados, ¿no? Sí O sea, de que Soy el extorsionista Y luego lo ves Ese güey en otro video De chaca Sí, sí, sí Aquí Chismesito Rico Vino a desenmascararnos Al poco a Yulay Y dijo que Que había una pendiente Y se había subido A su patineta Y no se suban Rompió la patineta Y que había un video Donde él la estaba rompiendo Sí, hay un video Donde él la rompe No le da tres llegues Para que sea más frágil Y de repente Se supone que sufre un accidente Ya, él Sí, sí Diego A lo mejor Él entiende su concepto Más televisivo Facundo, ¿no? Y está bien Pues es que así Sí, o sea más bien A lo mejor Yo no lo sigo mucho Pero pues Él vende entretenimiento Como nosotros mentiras Y anécdotas Como todo eso está guionado Ajá Por ejemplo Alguna vez fui al hospital De Alinde Que está en la Roma Y estábamos estacionando Y estaba el rey grupero Antes de la pandemia Un par de años De la condesa Brifeando a la gente Oye, tú vas a estar aquí Y van a ir corriendo Y te voy a pastelear O sea, todo es Es este Todo es truco Planeado, güey Sí, claro Si no, pues no sale O si no O si no, si le golpean De verdad Sí, claro Y luego las reacciones No son las que te esperas ¿No? Porque un viejo Tú lo que quieres Es que el güey Se enoje y lo persiga Y hagan un desmadre Bueno, sí Uno sí O sea, uno sí logran Como el Yulai O el grupero Que dices Ah O sea, alguien lo vio Y se cree que Que sí le pegaron O que Se enojó Tiene uno muy famoso En un antro ¿No? Que según ese chavo A unos cadernos No, el rey grupero Y sí lo atrapan Y se pone que está En la oficina Del dueño del antro Está diciendo Sí, sí Muy llenado Muy llenado Sí, sí Disculpa Fue Cynthia Clipo Cynthia Clipo Pues sí Era parte de De Era pareja de Cynthia Clipo Sí Era pareja de Cynthia Clipo Y era parte de Diamito Show Ah, sí Susfección Susfección Inorgánico Troleando ¿Cómo se llamaba? ¿Eh? Troleando se llamaba Se llama Troll Master Troll Ah, Master Troll Don Troll Increíble Y con el otro Que le llovió bien ¿Cómo se llamaba? Andoni 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 Híjole Porque le bajó Pero a él le fue mal Por eso Porque fue él Pero no fue él No, no Por Santurrón, ¿no? No, pues por andar Haciendo esas cosas Alguien lo acusó Lo acusó Dijo Es que mi equipo Atrever Era una reportera Que hizo Que Pues Andaba en la calle Y un güey le bajó La falda O algo No sé Que le bajó Y Y luego Vio en los videos De seguridad De un edificio Y luego dijo Pues quién anda Haciendo ¿Quién hace ese pedo, no? Y luego vio los videos De YouTube Y dijo Ándale culero Yo creo que así fue Andoni 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 Pues por andar de trollcitos De Mr. Troll Más troll Es que Jackass Sí cambió a A toda la generación Sí, ¿no? Inspiró a bastantes Sí, claro Pero Jackass era entre ellos ¿No? Que era lo que O sea, digo Hacían bromas Pero lo pesado Era entre ellos Sí, sí Más que se lastimaban Luego había otros Antes de ellos Como unos Unos de Fue Dirty Sánchez De Europa, ¿no? Tony Dalton y Cristóbal No, había otros Claro, no se equivoque Dirty Sánchez Sí, sí, sí Estaban los loquillos Pues es que eran Como los padres de Jackass Ah, sí O sea, ellos eran los padres Pues sí Yo siento que se inspiraron de ellos Y había unos más nórdicos, ¿no? ¿Eran ellos? ¿Eran Dirty Sánchez? Es que no Creo que no sé más Tiene otro como Under No sé qué O no sé Que eran como dos güeyes Nada más Unos hermanos Los Dutzons ¿Cómo? Los Dutzons Puede ser Que esos son los nórdicos Sí, sí Sí, esos sí Órale Y luego los de acá De Cristóbal y Tony Dalton Claro, güey Que allá en este En un En un En un En un antro En el Ah, sí ¿Cómo se llama? Bueno, en un antro Que puros shotsitos Y que algo le pasó a un güey, ¿no? Se murió ¿Murió? Sí De congestión al alcohol O algo así le pasó Y hablando de esto Fiesta Pity 30 de septiembre No nos hacemos responsables De usted No O si ¿Vamos? No, van a firmar responsiva Sí Vamos a A insultar a los demás No, ya no hay que hacer eso Hay que abrir un micro Y nada más estar ahí insultando, güey O que te que hacemos un maestro troll Hacemos un tweet wall Para que ahí puedan poner sus insultos Más potentes Ándale Qué padre No, pero es que Es que ya la insultada Ya es cuando ya estás más perso con alguien, ¿no? O sea, ya no No insultas enfrente de todos Sí o no Sí o no No es algo normal No Como a varios que han escupido, güey Esa es lo que iba a decir Vamos hacia las escupidas A las escupidas, güey Uf, uf Que te escupan Igual cuando estás hablando Ya no te queda otra Como que hacerte, güey, ¿no? Si alguien te escupió Y dices Hijo, me la voy a aguantar ¿O qué haces? Decía Pioquinho Que le aguanta todo Menos que le escupan ¿No? O sea, que si era como el peor insulto Ahí mata, güey Que te echen un escupitajo Sí, pero así de agresivo Más bien, ¿no? Sí Ahora, la pregunta aquí es ¿Le escupió? Sí o no Sí o no Porque hay mucha evidencia, ¿no? De diferentes tomas Diferentes ángulos Hasta el Spider ¿Cuál? El de Harry Oye, en la de atrás Yo no veo nada ¿Qué será, güey? La resolución de mi celular De baja gama Es que coincide que el fondo es negro Entonces se vería perfecto Hemos visto muchos videos de escupitajo Como el del Bofo Con Benítez ¿No? Que le escupa y se ve perfecto Como sale el nilito Exacto Aquí no se ve Es el escupitajo que yo busco Sí Ahora, en la toma esta de acá Hay una intención Donde este güey Hasta viene nervioso Y no sabe ni dónde se va a sentar Tiene hasta otro contexto Sí Porque un escupitajo Ya con ganas Hasta ahí como un leve cabeceo ¿No? Como O cómo vas a medir la cantidad O una Para que no se dé cuenta Pero yo digo que es broma Porque Harry está Acaba de estar en Nueva York Y dice que llegó tarde al concierto Porque acaba de ir a casa De Chris Pine A escupirle por quinceava vez Son unos tremendos Son tremendos El tema es que no se ve Pero la reacción es muy legítima De este compadre ¿No? Como que O sea Porque está aplaudiendo muy chill Y de repente es como de Algo Algo ¿Qué tal que es un mame entre ellos? Que siempre les llega Sí Puede ser O Harry Stiles no será como Pa' Kirri Que habla Puede ser Y se la quiso regresar ahí Te las junto Todas Congratulations Que te cae aquí en el labio Y dices Cago Puede ser ¿Lengüita? No O ya dices Rápido Yo creo que esa de No escupas es rápido Porque si no es Sí Te tardas un rato Y estás ahí Ya estás enamoradísimo Sí Es que el amor El amor luego sí pega duro No pero depende quién Si es alguien por ejemplo Que no tienes confianza A decirle Pues si te quedas así Un ratillo Un ratillo Acá aguantando Y que tal que es invisible Si el autocontrol De este compadre Es impresionante Porque alguien más Le reviente un puñetazo Da igual donde sea O sea que te escupan Porque evidentemente Tendría el motivo De decir me escupió ¿Ustedes no los han escupido nunca? Nunca A mí también Una vez Sí Yo me lo ganó Uno a mí en la calle Ay pero yo No tenías un pasado Medio disruptivo No pero no fue por eso No fue por un pasado disruptivo O sea sí me la di Sí sí me la di O sea pero ¿Dónde te cayó el Fui a A una colonia A una escuela Tenía 18 años Y venía de regreso De ver a una chava Que iba en esa escuela Y pasó un carro Y bajó El morrito Y nos escupió Y nos cayó Y fue como Ah eran varios Ajá sí O sea como lo aventó Como así Pero o sea Si los conocía O nomás No pues un morrito Con su chofer Perdón 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 Ese día Me dio el control Qué bueno Qué bueno que No pero Yo una vez aventé un refresco Wey a la Y digo No que la haya atinado Pero O sea ¿Crees que es como Carmita ahí Que por haberlo hecho? O sea no Ni siquiera Pero más bien Ya dije Ah pues yo ya lo hice Entonces ya sea lo que sabe Entonces no me gustó La ocasión A vergasos No entiende Sí Y acá fue Entonces Y aparte Había varias personas Y los que estábamos parados ahí Nos quedamos como de Verga que oso Wey Todos los demás Porque ahí te quedas Él se va Cagándose la risa Y dices Eeeh Enojadillo No haces nada Se arrancó Y ese Y cagándose la risa Y dices Mira yo voy aventando Es que Qué haces en todas esas situaciones De violencia y todo Nada Te quedas ahí Y ahí ya piensas Ah hubiera Aventado Y te quedas ahí ¿A ti dónde te cayó el No No me cayó Pero así también Cruzando la calle Pasó un carro Y como que por Por esa de cruzarte Y que no Corriendo así De esas que te cruzas Y así Y llegas Y Y se fue Y traía yo un vaso así De agua No pues En mi cabeza fue Ay que no está agua Toma esta agua Está muy seca tu baba Te quedas con un chingo de sed La verdad a su agua No le pasa nada No pero pues no haces nada Y me quedé así Creo que no No recuerdo si me cayó o no Pero sí recuerdo que escupió Y yo dije Que le pases a este dato Pero Sí acá fue muy humillante Porque pues Pues era un chavito Con un O sea con su chofer Que sabía que salían A eso Y fuimos La víctima Sí 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 Es que creo que sí O sea tiene este El grado de humillación fuerte No o sea Sí es muy Es como lo peor Pero tú también lo hiciste Alguna vez No ya no hay palabra Tú vas a escupir No 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 O sea yo Yo vente huevos Alguna vez A los camiones De morrillo Igual Ah sí Entre todos No 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 pero En una de esas En una de esas Un güey se bajó Trajeadillo Y nos persiguió Pues como que esa era la onda ¿No? Aventar y se chabar O sea vas chingando Y sin límite Yo lo más quise Era tocar los timbres Y huir huey No pues pinche Este comandante El subcomandante Marcos Comandante Pioqui El de Yulay Bien malo Pues pero era Esa intención Como de Era la adrenalina Sentir la adrenalina O cuando marcabas De bromas Sin identificador Que te sentías Sin identificador Ya con identificador Ya cambió la cosa El juego La verdad Y sin aire acondicionado Ustedes que eran Eran buenazos acá Alfon o no Si Güey yo Tenía ahí Teníamos hasta un equipo Que chido Creativo y todo Showroom Porque estaba esta grabadora Que podías modificar La velocidad un poco Entonces tenías Los agravabas Y luego Es que ahí Ahí se empiezan A ver las diferencias ¿No? Mira A ti te tenías Lo del identificador Yo tenía el identificador El teléfono de revista Acá No pero Luego Hijo Te sentaste Unas muy buenas A Estados Unidos Una vez Pues así era Como que me empezaba a ir Y acá Un día Le hablamos Era nuestro pan de show En vivo Bien chido Sí Había unos camaradas gringos Y estábamos En un Pues en un Ahí Que íbamos a Grabar Pastilla Un grupo Y Y que le hablaste A un primo O algo de allá Uno de ellos Le hablaron Sí Y ya le empezó a decir Este Que Aquí está tu hermana Y Pero ¿Cómo era? Ya ni me acuerdo No pues que Había un cabrón Que ya le estaba cachando Que si era mexicano Pero que traía peros Con sus documentos Ah claro Entonces yo le empecé A decir Señor Señor Hernández Como que hacían Y él De repente Ya empezaba a decir Ah no Eres el Quién sabe qué Y quedaba yo callado Acá Señor Hernández Toma esto Entonces Ya me empecé A meter Con su Con su debilidad Este Mexicana Expuesta Al Y Le intentó Adivinar Y decía No Eres el Eres el tal Y yo No Y se Ya Salga la puerta Ah sí Claro Eso Que se moviera Estamos afuera Pero algo más No Yo Disruptivísimo Es como cuando Estás llamada De extorsión Que de repente Al principio Si es como Cuando te llegan Ajá Como que contestas Y es que tengo a su hija Y como que Ya está No tengo ni hija Pero al principio Si son potentes A mí nunca me ha llegado Ninguna Pero a este cabrón Pues sí Porque O sea Fue demasiado Disruptivo Si Ya les estaba yo Haciendo bromas A ellos Palabras Hasta que yo Les estaba diciendo Y Y le estaba Cuchando ahí Al otro El otro Le decía Se llama tal Y él empezaba Así Que más Tiene algunos Problemas Señor Hermano Como hablando Así Tiene un Suspediente Señor No Señor Por eso es el éxito Me calentaban la cabeza Yo finísima persona Jamás te voy a hacer eso Por eso el éxito De Panda Show El éxito de Panda Show Y luego más porque Es de allá todo O sea Hablan allá O sea Que usa muy bien Esta fórmula De los paisanos Que de repente Igual sí pudo pasar Porque muchos son Que se van de la mala forma A la frontera Yo llevo años Escuchando el Panda Show Y en un momento Era ¿Cómo se dice? Estoy incómodo ¿Cómo se dice esto? ¿Disruptivo? No Cuando te gusta algo Y no quieres que el Lo quise el culposo Como que en un momento Fue así Ay no Como no le voy a decir a nadie No Lo estaba oyendo Y luego lo quitaba Ahí cuando Ah ya Pero pues está bueno Porque además Era un combo Que era el Panda Y luego sería La Mano Peluda Y son como del mismo planeta Sí Que te reías Que eran lágrimas y risas Porque de repente Con el Panda Te botabas de risa Y luego empezaba La Mano Peluda Decías Uf Sagda Magda Fagda Y aparte que sabes Que te están vendiendo Charlatanería Pero que dices Tráiganme al doctor Al de los Simpsons ¿Cómo se llama? Algo así Dice el abuelo Tráiganme a un charlatan Como nosotros Qué delicioso Qué delicioso Ser charlatan Es que fue Lo disfrutas mucho Sí 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 Algún día Estaremos en la carcita Tendremos bromas Sí Sí Como el Master Muñoz Que también estará en la carcita Próximamente Por si habla Se habla que En cinco años Lo que él hace Podría ser penado De vender Humo De vender falsas ilusiones Y sobre todo Diego Dreyfus Sí Sí O sea Esta gente Que se dedica Porque al final Sí está jugando Con las emociones Una persona Sí Sí Porque además Al final puede volverse Un tema de secta ¿Sabes? Y ya sabemos Cómo terminan Ese tipo de cosas O sea Como de De hacer fraude Y Y venderte tu Tu curso Sí Como la clave De la felicidad Y de repente Ya vemos estos pastores En Estados Unidos Que de repente Tienen una forma De imponer la religión De una forma Muy controversial Y que si reciben Cualquier cantidad de dinero Tenemos aquí La iglesia de la luz Del mundo Claro Que fue una locura El nivel de dinero Que se transfería De México a Estados Unidos Que algo que me llama la atención Es este charlatán De Carlos Muñoz Si sale la gente Que va a sus cursos Pero esta nueva etapa De Dreyfus Sus videos Si le está hablando A gente Pero esa gente No quiere salir Porque es como gente De nivel adquisitivo Si ve sus videos De TikTok Es él Pero él si le está hablando Como un público Que paga por ir a escucharlo Pero es gente Como más de nivel Que dicen Pues no quiero Me vean Pero es gente No sé Está raro Yo tenía un amigo Que tenía un vacío Tan profundo En la vida Que sustituía Con este tipo O sea te decía Yo escucho a este gurú Y no sé qué Y entonces era su forma De decir Estoy como bien Con la vida Cuando en su entorno Se veían cualquier tipo De conflictos Como muy O sea perigua cursos Sí, sí, sí Me fui a la India Y regresé Y entonces ahora Vengo iluminado Es como los Estos retiros espirituales De siempre Que voy Ya me le viene Cada quien Ahí se va Pegando a la telaraña Que yo no O la terapia También En otro En otro Nivel Por ahí Sí Porque O sea Por ejemplo Mi familia Hacia el cristianismo ¿No? Lo que te decía Y pues Son modelos Muy similares Sí De repente Como que le cedes A ellos ya El destino De muchas cosas De a ver A ver Explícame este pedo Ah sí Esto me gustó Y el cristianismo Se da mucho Porque acepta Mucha gente Que otras personas No aceptan Digo No sé si en otro Nivel de cristianismo De cuando De que los que eran Narcos llegan O los que eran A otra cosa Que leí que es como La llave del conformismo Porque al final No depende de ti Sino depende de una figura Divina ¿No? Como no pasó esto Porque Dios no quiso ¿No? O no pasó porque Tal Lo que te decía De YouTube Es correcto Es correcto Sí 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 Ya le cedes como La responsabilidad De alguien más No es que yo No haya querido ser O que no haya tenido El talento Sino Como Dios quería Otro camino Voy a seguir Y en la siguiente vida Ahora sí Ahora sí voy a ser tirano Porque sí Porque luego te venden Un chingo esa idea Ahora los que no Ahorita los que no piensan Como yo En la siguiente Van a ver cabrones Porque yo voy a estar chido Y Hasta lo están gozando Desde aquí Sí Se llaman sus bigotes Cabrón Sí Pero vas a ver En la otra vida Yo voy a estar Dice A toda madre Por que hacen Bien pinche menso Ya no me vas a llamar Bastardo Ya no El renacer De los bastardos Cuando yo en la prepa Había una Luego ahí Me dirá alguien De qué secta es Porque si era como un culto Que sus signos Es como cuatro deditos Así Ahí en varios coches No sé cómo se me atiende Un hombre ahí Vivo latino No No Pero Es como más de Motivación Y eso Pues no sé Pero por ejemplo Los chavillos de lana De Pátzcuaro Como problemáticos Pero con lana Y van güey No está increíble No pues no me alcanza A mí no Digo pero qué te dicen No pues Que si le eché ganas A la escuela O sea Cosas De disciplina normal Que sus papás Pues por nivel Que estivo Y no la atención Que no les daban Ellos Sí era como Ah que haga las tareas Güey Es el caso De Nexium De Nexium Exacto Sí 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 Ese es más motivacional O sea porque Yo sí tenía unos camaradas Y me voy a meter Un paracaídas Y voy a hacer Una fiesta grande Y así van Cosas de que Como que les dicen Haz todos los excesos Que nunca has hecho El 1, 2, 3 ¿No? Es eso El 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Ahí está Y luego ya Según ya Ah Ah no ya Ya es que ya Pero Bueno Ya sí tú Pues bueno Está bien Porque luego Qué tal si están todos Acá bien Tristezones Y eso es lo que necesitaban Y ya Lo que dice el tígar Azcárraga Necesitamos entretenimiento Ah claro Por eso estamos aquí grabando Estamos entretenimiento Sí güey Por eso la obsesión aquí De la playa Claro Pues sí Claro Hay muchos A nosotros nos hace bien Sí Estar aquí de obsesivos Ya tenemos algo En que entretener Bastante La gente igual Ya No acuerdo güey Hasta la vejez El 4 ahí está El 4 Ahí está El 4 güey Una de 4 Una de 4 Y que la fiesta piti Y que la chela piti Y que la playera Ya no Ya no va Y que el póster Que los neones Y que el aumento Que el calendario Que todo Que todo güey Que la pauta güey Sí La pauta dulce La pauta dulce güey La pauta dulce güey Que la nota sin pauta Pues por la reina ¿No? Sí pues Ahora por otra reina God save the queen God save the queen güey God save the queen God save the queen God save the queen Ya Porque estén en un lugar mejor güey No creo Imposible Imposible No Ella vivió aquí su cielo güey Claro Su cielo güey Sí Era como medio carmelitas salinas Sus atuendos eran muy de carmelitas salinas ¿No? Como de Sí sí Un conjunto Que en paz descanse también También Oye sí es cierto Carmelita falleció güey Se nos fueron juntas güey En el mismo año Es su símil Ya están chismeando La señora Pinar Es la que nada más no quiere va Y Chabelo No La señora Pinar Es la que se va a ir con alguien más Se va a llevar a alguien más fuerte Que además se habla siempre Que vienen de tres ¿No? O sea que normalmente Cuando alguien muere De esta magnitud Lo acompañan otras dos figuras Pero tiene dos mexicanas güey Yo creo que se va con Chabelo güey ¿No? A ver si imagínense Qué contundente ¿No? Y por lo polo Silvia Chabelo No ¿Y qué güey? Y un joven Siempre hay un joven que es disruptivo ¿No? Y Gusgrí Y fofo Y fofo No su pobre No su Tesla güey Empezamos a decir a los que nos caen más Como de Ay casual Seis güey Se va haciendo un número en inglés Six Sedegar Al Alguien Alguien Un piti importante Lázaro Sí Se nos fue Se abre un lugar más en la fiesta Piti Porque ya Semana Semana Sedegar ¿Cómo? ¿Cómo se dice los repelos Rest in Peace Hay otro ¿No? Este Rest in Peace Y el otro es Sacra Magna Andale Sacra Magna Que ya la chavice Rest in Power Eso Eso Rest in Power Ay pinche Carter güey Sus mamadas Forgive yourself Llegó Carter De chill De chill Nos tiró todo Y fue de chill De chill Está muy a la hora Me dice Oye master Le puedo pedir un favor Y yo Sí ¿Qué pasó? Me dice No nada Pensé que hoy grababa En el episodio 200 güey Por eso venía de gala güey Traía su botín de gala güey Venía de corbata Y sí Diciendo impresionante Era una persona güey Y el otro dice De chill De chill De chill Esta chaviza Esta chaviza de chill No puede ser Ya para Bendito TikTok Que AMLO AMLO ya se nos fue Contra TikTok ¿No? En la mañanera Dijo que Porque las tecnologías Como cualquier Venezolanista Petróleo ¿Qué dice? Más libros Menos TikTok ¿No? Ya a mí MC lo decía ¿No? Más estadios Pero sí Dijo que ahora Va contra TikTok Es que ya Hoy sí hay más contenido Y antes había puro Bad Bunny Challenge Güey Y ahora Hay de todo Hay de todo Que te quedas ahí un rato De que comida Y que la broma Y que iPhone tiene esta posibilidad Seguramente en Android También de ver Cuánto tiempo gastas Como en una aplicación Yo no quiero ver Uf Les encargo Que vayan para allá Y vean cuánto tiempo Están invertidos Yo lo sé Lo triste en nuestras vidas Sí Sí El vacío ¿Qué decía el tigre Azcárraga? Sí Todo un montón de entretenimiento Y esta nueva forma además Es delicioso Sí Sí Si estás acostadito Con tu mano Recuerdas tu mano así En la cama así La entierra Tu manita así Ya Que además el algoritmo es increíble Porque ves uno Y de ahí Si ves uno de fútbol Los 15 que te siguen Son puras jugaditas ricas Ves uno de aquellas que bailan Uf 15 de Hasta allá vienen los del sitio Porto No puede ser No es que y aparte Te va diciendo Ah Te gustan Sí 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 Claro Sí ¿No? Las bastantes No Es que yo siempre veo partidos Cuando muy cerrados Sí Sí Claro Te gustan por las que mueres Por las que mueres Te gustan estas deliciosas Lasañas Por las que muero Sí Estas consolas Y luego te avienta unas opciones Tremendas Y a preparar A preparar Sí O sea El algoritmo Yéndote a lo personalizado Ultra Hiper para ti Te quedaste un ratito Ándale Ahí te vas Sí Exacto Es una locura ¿Cuánto invertiste aquí? Ah 5 minutos A ver ahí te va otro Sí Y otro Y te quedas Y otro Y otro Y cada vez más elevados Te ponen Leggings Paprika Tremendo Usted dice Tremendo Ricto Víctor 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 A Titi Te preguntó A Titi Te dice Sí 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 Se inundó a Monterrey Y me era así Ah sí Ah claro Fue por No había agua Ya no sufren de agua Nadie Está bueno Ahora hace que se van a Kardec Si no hay agua Oye además Sube este video Como Bastante agua Como Sebastián Rulli Cuando está en el estadio Acá el Samuel Creo que estoy Menospreciando Mi poder Dice Como que dijo Los dioses Me escucharon Gracias a Las ponchadas De las nubes Bájenle tantito Le dice Sí Señor Tlaloc O sea Sí pero Sé que soy cabrón Pero no tanto Dice Sí Un poquito Nada más Pero creo que aún así No hay agua todavía O sea Hay inundación Lluvia O sea No tienen la infraestructura Para llevar esa agua No la neta no sé Porque además salió un video Con Mariana O sea Mi jefa creo que todavía No tiene agua todavía Nadando en una alberca Así Ponían botes para recolectar agua Y entonces se empieza a llenar Y entonces Sammy dice Es que ya es así como de otro Es que veanla Veanla Dice Está en la sala Y todo Pero en el futuro Está jalando Está jalando La nube que mandé poner Está dando resultados Sí Así es Sammy Así es Sammy Y por cierto En TikTok El hermano de un Denigris ¿No? El sobrino Nieto Denigris Está El Grillo ¿Cuál? Sí La nueva generación Denigris Denigris ya está Están camas En fútbol ¿O qué otra cosa? Pues decía que jugaba a fútbol Pero que nunca debutó Me parece O sea Nunca tuvo Pero Multimedios ya está Ya O sea Son acá mamadillos Hay uno bien chido Que se llama El Grillo No lo ubican No lo han visto en TikTok Que es un güey que dice Yo nunca he trabajado Nunca he trabajado Y nunca he necesitado trabajar Y tengo un chingo de landa ¿Y es de los Denigris? No es un señor Que viejito Sí un señor Ah De los Garza Asada Pero como el rebelde Sí Es el nieto de los Garza Asada Y trae puras playerías acá Estas de Ed Hardy Sí Y trae un buen de Y unas consolas No güey Trae mucha consola Como Memo Salinas Pero me encanta porque O sea Los consejos que da es como Los excesos ya no Yo me O sea Ya ese güey que se metió todo Ya no Ya está mal güey Que aparte O sea Las personas que viven excesos Como tal El cristianismo es su siguiente paso Como ya me metí hasta los dedos Si es necesario Ya estuve con tal 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 Ahora soy cristiano Como Yuri en su momento ¿No? Pero él no es cristiano Él más bien es millonario Pero da consejos Pero trae la trata de Blanca Todo lo que da güey Así de No Si tiene excesos Vayan a disculparse con sus papás Dice güey Disculpar Dile mis perdón Otro leía un tuit que decía Que el regio tiene mil seguidores Y ya le sale el superpoder De darle opinión de todo el mundo Pero si pasa yo Veo O sea Trato de ver como Lo que me sale en YouTube Del algoritmo güey Todos son podcasts O regios güey Todos También de Guadalajara También hay varios A mí me salen todos regios güey Así todos 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 Igual los 90 Tenían como programas De Ah ya Como Adrián Marcelo Y todos esos Pero hay unos señores Que salen güey Que lo hacen bien Ah si Sagar Producción Sí 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 Como que hay mucho entretenimiento Bastante El tío Robert ¿No? El de multimedios No el El Don Robert Perdón Ajá Don Robert O este Chavana Y todo eso Porque además Chavana tenía como 20 programas O sea Es como el mismo cotorreo Pero en el canal Tenían chingos de programas Oye pues hay chingo de gente Como uno Que después Un escándalo sexual Sabana güey Oye Y su hija es como asiática ¿No? No pues Más bien ver Algo así ¿No? Es que no se ha sido como tiktoker Y está Pues está a los ojillos así Pero bueno No sé Ah sí Mi alcohol La hija de Chavana Ah güey Tenía sus Sus rolitas Sus videos Ok 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 Le producían bastante Ah Mira que rico Que rico güey Que rico Bueno no sé cómo Cómo se llama ese señor Veo su podcast Porque entrevista como a Han ido los presidentes O expresidentes de Tigres Monterrey O sea el güey se ve que tiene Es un argentino güey Pero decía Yo me vine a estudiar De Argentina Al TEC de Monterrey En esa época Creo que solo estaba en Monterrey Porque dice Mis jefes tenían nivel adquisitivo En Argentina Y vislumbraban Lo que iba a pasar güey Entonces no Pues ya me vine Terminé la carrera Tenía amigos ¿En qué se vino el hijo? ¿En qué se vino el maestro? Regresó a Argentina Y Pero hay una frase Que me llamó la atención Dice No sabía qué hacer En mi vida Entonces dije Pues conozco gente En Monterrey Estudié allá Este Dice Y son igual Que los argentinos Dice Es una ciudad Que les gusta el asado Y donde todos los hombres Somos machos Alfa güey Órale Bien dicho Digo Pues Es piropo Es piropo Pero el argentino También es payasón Sí Y lo logra Y dice Me vine pa'cá Que tenía amigos Pues con lana Que los pedaban En sus casas En lo que él conseguía Y se convirtió En un conductor De televisión Nambre Nambre Che Nambre Nambre Puro macho alfa Una birra Llegó la birra Si el norte Está controlando Un poquito El entretenimiento La birra Se nos desmayó Mucho Domínguez En un Es en serio Con Adrián Marcelo Pues ahorita ellos Están marcando La pauta En el podcast Sí ¿Cómo se llama Hermanos de Leche? Es la mole Y Adrián Marcelo Según yo Son los más disruptivos Son los más disruptivos Señor Medio millón Wey De Twitter Se meten Se meten 15 mil de Twitter 23 mil Wey De Facebook Y 66 mil ¿No? 6500 6500 Él lo dice así Así mira Abiertamente Y fuma Wey Fuma Y con Franco Escamilla Es otro tema Ya cuando están Ya todos juntos Ya es complicado Claro Luego se juntan Sí A disruptir Es aquí como si tuviera Tuvieras tu propio canal Y Y cuando llevan a Guiñac No Ahí sí ya Ahí sí ya Demasiado norte Guiñac Oye que se está convirtiendo O sea Es como multimedios Y Sí ¿Por qué más? O sea Franco tiene su propio bar ¿No? Donde se mete al freestyle Y ya organiza batallas de freestyle Él freestylee allá O sea Tira rimas Ya una locura Una locura De mi Franco Escamilla La escena La escena Está creciendo Ahí nace la escena Ahí nace Ahí nace El primero El abriendo punta Sí María Bachitas ¿Cuándo la traen? Oscar Burgos ¿No? Oscar Burgos Sí, sí La escuela La escuela de Oscar Burgos Son todos esos Por Dios María Bachita Oscar Burgos está hinchido Alma Mater Oscar Burgos Presenta Sí Claro El perro Guarumo Dios La bandera Pero tienen su propuesta Siempre Siempre está ahí La escena regia Represent Sí Con Panda Y ahora Pepe Madero También Pero tienen O sea Por ejemplo Esta onda Roberto Martínez Eso Justo Debo hablar de eso Que se cortó su pelito Por cierto Con Pepe Madero Que estaban en Suiza En cualquier lugar Ah En Suiza en serio Me parece que estaban en Suiza Y de repente dice Roberto Es mi chongo Y se lo corta Pepe Madero en vivo Sí, sí Wow Sí, sí Fue impresionante Doctor En Suiza en serio Sí señor Ahí se olvidó Es que Es que Pepe Madero De hecho Existe el podcast De Pepe Madero Antes del Decreativo Según yo Con otro güey Se llama Un par de hombres normal Es una cosa así Y el otro güey Es un potrazo acá Y dice Estamos en casa De este güey Que es Suiza güey Suiza güey Ya vamos para allá Ya coquis Ya compré una casa Con alberca Suiza Suiza Ya después vamos a ir ¿Quién compró Una casa? ¿Cockis? Con alberca Con dos albercas LOL ¿En Suiza? ¿Cuál? En la coja de pizza Una putiza ¿Eh? Por eso no viene Mi coquis ya Porque hay que pagarla Güey Está muy caro ya Y porque hay un There's a cobit son There's a cobit son Oye si no viene Más bien porque Tiene chamba ¿no? Sí señor Ahorita está en Pachuca La está rompiendo Sí Lo hace bien Lo hace bien En Méridas Tú también Del que Vi anunciado Un cartel Muy interesante Y jugoso De Fran Evia ¿Ah sí? Ya por fin Van Para irse de gira Pero un chingo De países A Noruega A Suiza A Suiza Latinoamérica Por lo Por lo que vi Como el Duque ¿no? Que también abrió Horizontes Y en Londres Y Oye Y Pero Escondidito Escondidito Todo a su tiempo Sí A Noruega A Noruega A Noruega Todo a su tiempo ¿Qué es cubita? Claro Voy a ir por una Rica güey ¿Alguien quiere una? Yo estoy bien Yo estoy bien Gracias No puede ser Escupita A cosa la hora Ven a hablar de la loba Sí La loba Hablemos de la loba Podemos ir en exclusivo Ahí va a haber Semana Inglesa Por nuestra Nuestra Reina Sí, sí, sí Ok, ok O sea yo llegué a Gótica Pensando que se iba a hablar La Semana Inglesa I feel you bro Y no Vamos a hablar En el exclusivo Sí Vamos a hablar De la loba De la loba Sí Llorar la loba Y Murió la loba Y llorar güey Porque Sí Sí Hoy es una mezcla de sentimientos Importante Vamos a hablar ¿Sabes de qué factor? De por qué Motel Diablito No logró ser Lo que es Adrián Marcelo Lo que era Lo que era Sí Y será Pero dice Armandito Que regresará Que regresará Que es la loba Televisa Televisa y La reina Nuestra casa Sí Nuestra casa Mi casa güey Don Emilio Sí Y Semana Inglesa Bueno Bueno ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!